Llega el momento más dulce de las noticias, nuestro postre con Melina Serna y lo mejor del arte, la cultura y el entretenimiento en Hora 13 Noticias. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos al postre de Hora 13 Noticias en Telemedellín. Hoy llegamos hasta la UPV donde nos encontramos una exposición que hace un homenaje al expresidente Belisario Betancourt. Las Huellas de Belisario es una exposición que pretende mostrar los momentos, tareas y logros más importantes del expresidente Belisario Betancourt. Para nosotros es muy importante resaltar esa figura, no solo porque fue presidente, sino por todo lo que hizo, porque fue un gran intelectual, un gran humanista. Entonces para la universidad es muy importante hacerle un homenaje. Esta exposición cuenta con una gran cantidad de objetos personales que fueron importantes en la vida de Belisario, como lo son el micrófono que utilizó el Papa Juan Pablo II en su visita en 1986 y también el escudo papal. Podemos resaltar por ejemplo la máquina de escribir que fue de uso personal, él fue reconocido por ser un gran mecanógrafo, él siempre hizo uso de máquina de escribir o de puño y letra y también un caballete de pintura que fue con el que él aprendió a pintar en sus últimos años. Otro de los objetos más significativos de esta exposición es su banda presidencial. Un objeto muy importante porque es la que usó él, es un objeto decorativo. Esta exposición se encuentra disponible en la biblioteca de la Universidad Pontificia Bolivariana hasta el 18 de marzo con entrada libre.